antes de que me vayan a preguntar por qué estoy vestido así déjame responderte yo primero y la verdad es que ni yo lo sé bienvenidos sean todas y todos bienvenidos chicos a mi canal los tenía olvidados no había subido pero o sea había subido vídeo pero aquí he vuelto hemos vuelto hoy venimos recargados hoy venimos con un segmento hoy venimos con un vídeo bastante potente hay mucho material en este vídeo porque lo que vas a ver hoy te dejará sin aliento saben que yo investigando mejor dicho vamos a ser sinceros sin estar investigando nada simplemente un día estaba yo usmeando por mi cuenta de tiktok de tiktok como cualquier persona y me apareció un live pero un live peculiar que era la primera vez que yo veía un live de este tipo pues efectivamente yo en tiktok me he encontrado con todo tipo de la maestras dando clases de matemática profesores enseñando física pero este live que voy a mostrar a continuación me dejó en tiktok me dejó sin palabras vamos a empezar suave hasta llegar a lo potente el caballero a continuación pone que por cada regalito que le den el agarro marcador y se hace un punto en la cara en el cuerpo y hasta en el hoyo veamos el vídeo dios mío como es posible de este suceso ya ok vamos a hacer una pausa voy a comprar un marcador y vuelvo el siguiente personaje en cuestión el siguiente personaje a continuación que le voy a mostrar para mí honestamente es uno de tantos que no tiene nada que hacer y no quiere trabajar váyanse a la mierda ninguno de ustedes sirve para nada la mañana no no hemos notado que te estás haciendo el dormido tranquilo tranquilo no lo hemos notado a unos pito nada más pero lo que más me llama la atención es su corte que de cabello le queda muy bien este audio que anda por ahí en tiktok que dice el que te hizo ser llegado es de graduado hay que buscar y ponerlo hasta acá ok continuamos el siguiente que les voy a mostrar el bueno nada pero usted mismo no tienes nada que hacer con tu vida busca oficio van a montar un arroz limpia tu casa algo productivo con tu vida lee un libro miren yo les voy a ser muy honesto yo principal bueno no sé ustedes pero yo tomo una cuchara de ese helado o hielo ya sea no no sé qué se está comiendo digan en los comentarios no sé qué carajo te estás comiendo parece en mi época de niño un batido de leche en polvo con hielo y un poquito de azúcar yo tomo una cuchara de ese va de esas y mínimo me quedo sin mi cerebro el que les voy a mostrar a continuación no es tan bizarro le podría decir que es más sexy véanlo usted mismo y digan usted qué opina me gusta y me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta concha de tu madre que es eso mira la siguiente a continuación parece que agarró su propio lápiz con el que se marcan las cejas y dijo bueno ya que todos están haciendo así oh thank you very much voy a hacer lo mismo que ganan dinero muy bien por ellos véanlo usted mismo no 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 Gracias por la flor Gracias por la flor Gracias por la flor Gracias por la flor Bueno, aquí yo lo que puedo decir Es que es muy lindo el niño Como imita a su mamá Cuando hace Take your rainbow, es muy lindo el niño Bueno, mejor vamos a continuar con el siguiente Porque esto se pone fuerte Oh, vecinos Dirán que estoy loca Oh, Rosita, gracias Oh, vecinos Dirán que estoy loca Maraca, maraca Por si me besa Maraca, maraca Maldita loca, lo volvió a hacer Enferma ¿Qué tienes en la cabeza, pupu? La, 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 la La, 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 la Maraca, 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 maraca Siguiente ¡Wow! ¡Wow! ¡Viene rato! ¡Eletrizante! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Se electrocutaste, Pedrito! ¡Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¡Se electrocutaste, Pedrito! ¡Pedrito! ¡Me electrocutaste, Pedrito! Vamos con el siguiente Y la que me La que les voy a mostrar A continuación Fue la que más me enviaron O sea Es la que más me enviaron Eh, eh Véalo usted mismo Y es que como que La que batió Reco Hola Hola, soy Mari Sí me sabe el gabebul de fea Sí, sí, soy yo Puedo ver Oh, gracias Ah, no, 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 no Sí, 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 sí A una raza Quiéreme O una raza Hola, soy Mari Tac, tac, tac y comparte Eso sí es importante Tac, tac, tac y comparte Eso sí es importante ¿Madurar? Mi plaga no maduró Y me lo comí ¡Vos soy extraterrestre! Eh, volví Es algo que mi cabeza No puede superar Tic, tac, tac, te comparte Eso sí es importante Marico Lo que realmente me sorprende Es la cantidad De gente Conectada Yo podría decir Que son puros niños en TikTok En TikTok Que sus padres Le permiten usar Su tarjeta de crédito Para darle regalo Tan, 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 te comparte Eso sí es importante Vamos a continuar Ok El siguiente en cuestión Honestamente No sé Qué hace Y por qué De esa cara Apóyenme Para una moto ¿Cómo? Apóyenme Para una moto Un moto Veamos qué hace Ah, vaina, Simón Dos mil personas conectadas Mucha gente conectada Qué triste A ti hay que darte Para un corte De pelo Vamos a empezar Por un corte De pelo Y métete al gimnasio Urgente Mejor pasemos Al siguiente Antes de que me dé Un soponcio Y no pueda Seguir grabando Siguiente Guau Un helado Me encanta Se me quedó A la panocha Guau Una guitarra Tiki-tin-kin-kin-kin Tiki-tin-kin-kin-kin-kin Guau Una flor Me encanta Guau El logo de Tik Tok MMMG Dice Yo lo hago por ti Es demasiado Para mí Amigos Esto es Esa es la moda Chicos Miren Yo de verdad No entiendo Cuál es el fin Efectivamente Cada quien hace Lo que se le da La polla La gana Con su vida Cada quien hace Lo que se le da La gana Con su vida Pero por qué Por qué Haces esto Ven Ven Vamos a hablar Tú y yo Seriamente Bueno muchachos Ese Es El video de hoy Eso ha sido todo por hoy Vamos a dejar Más espacio Porque hay mucho más Mucho más Que mostrar De las locuras De Tik Tok Esta es tan solo La parte 1 De todo lo que usted Me han enviado Bueno me han enviado Un montón O sea Muchísimo Pero vamos a hacerlo Por parte Para ir con calma Espero que esta primera parte De las locuras De Tik Tok Te haya gustado No olvides Suscribirte a mi canal Si te gustó Darle a la campanita Si quieres seguirme En mis redes sociales Te dejo los enlaces En la descripción del video Y nos vemos En el próximo capítulo Delante El próximo capítulo 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 De las locuras De Tik Tok Nos vemos chicos Tak, tak, tak De un parque Eso sí Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja